Decía aquel reportero internacional que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Nuestro conmicro de hoy es la periodista Marta Arias, que comparte con aquel reportero internacional conocido como Richard Kapuscinski su oficio y también su vocación. La periodista Marta Arias reconoce que es incapaz de quedarse mucho tiempo quieta en el mismo lugar. Y tras Madrid y París, ahora despliega su campamento en Barcelona, aunque realmente pasa la mayor parte de su tiempo en aeropuertos y estaciones de tren. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Periodista Marta Arias, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Vamos a compartir un café conmicro. En este café conmicro nos gusta jugar. Ahora mismo le cedo la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. No sé si le puedes describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan. ¿Qué está viendo ahora mismo? Pues estoy viendo una fecha, un 5 del 5 del 15. 5 del 5 del 15. 5 de mayo de 2015. Eso es. Eso imagino que es. ¿Qué es esa fecha? ¿Quiere decir algo para usted? Esta es la fecha en la que en Revista 5W lanzamos el crowdfunding, la campaña de Verkami que dio pie a todo. Se acabó la campaña, arrancamos la web en septiembre de 2015 y desde entonces estamos haciendo periodismo internacional. Háblenos de ese periodismo internacional que hacen desde el lugar de los hechos. Pues Revista 5W es una revista enfocada a este periodismo desde terreno. Es periodismo narrativo, son crónicas reposadas y lo llamamos periodismo de larga distancia. El nombre son las 5W del periodismo. El who, what, when, where, why, que son las preguntas básicas que hay que contestar. Y hay que seguirlas contestando. Hay que seguirlas contestando, pero a través de ellas se puede dar mucha más información. Pero pensamos que esto es lo básico, la clave que hay que incluir en todo. Pero ahora esto no se lleva, ahora lo que se lleva es la opinión. Es que somos muy old school nosotros. Y cuénteme, ¿por qué es importante pisar el terreno? Porque es imposible conocer cómo vive alguien o en qué situación se encuentra a kilómetros de distancia. No podemos hacer, contar historias de gente a golpe de teléfono. No podemos hablar de países que no hemos pisado, no podemos explicar conflictos y situaciones que solamente hemos visto en fotos. Es necesario oír, estar, escuchar mucho y contarlo después. ¿Y crónicas de larga distancia? ¿Siempre larga distancia? Es larga distancia con doble vertiente porque es larga distancia geográfica. Es larga distancia también temporalmente. El tiempo que se invierte en hacer cada crónica no es un periodismo para caídas de llegar y salir corriendo. Y es larga distancia también para el lector porque son crónicas reposadas y largas que requieren una disponibilidad del lector a querer sentarse a leer y a verlo con calma. Larga distancia que en muchos casos son bastantes horas de avión. Desde avión nos escuchan selectos pabellones auditivos desde toda Latinoamérica. Cuéntenos qué está viendo ahora mismo en la pantalla del ordenador. Pues ahora mismo es uno de los últimos temas que hemos publicado, que es mío y de Ana Suiña, que es la editora gráfica, que fue en Colombia. Esto es hace... ¿Estuvo usted allí? Sí, hace dos semanas o tres semanas, hace muy poquito. Y era el caso de una comunidad indígena que tuvieron que huir de sus casas por el acoso de los paramilitares en la región del Valle del Cauca, muy cerquita de Buenaventura. Primero, ¿cómo le acogen a uno cuando va allí, a esa zona? ¿Hay desconfianza? Bueno, en nuestro caso concretamente estábamos trabajando en otro tema de largo recorrido, que es un proyecto que acabamos de iniciar y que durará dos o tres años y nos encontramos con esta historia allí. Y no, desconfianza en nuestro caso no, porque yo creo que porque mostrábamos interés real. Realmente queríamos saber qué pasaba, porque esta gente... Veíamos al principio que tenían mucho miedo, pero no acabábamos de entender por qué, porque tampoco lo decían, no ponían nombre al peligro, hablaban de cosas malas. Bueno, pues preguntábamos, estuvimos con ellos, dormimos con ellos y poco a poco fueron contando. No es una entrevista, no son reportajes de sentarnos en cinco minutos a que nos cuenten, sino de vivir con ellos realmente. Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca, bonitos callamerales quemes el viento, y el sol de atardecer cubre en rubí, con su mato de esplendor, las cumbres de las montañas. Y el sol de atardecer se va a ocultar, y de rosa va tiñendo la blancura de las garzas, paisajes que se duermen en tu río, palmeras que abanican su verdor. ¿Cómo nos recordar el paraíso? María Efraín, su gran amor. Transmedia. Esteban Galán. Estamos viviendo un ratito de radio maravilloso con la periodista Marta Arias, que nos hablaba de la experiencia que ha tenido recientemente en Colombia. ¿Cómo se habla el castellano allí? Bien, a mí me gusta mucho el acento, que me encanta. Además de los distintos países latinoamericanos, me parece que cada uno tiene su encanto, pero es muy melódico. Han conservado mejor la cultura oral, tal vez, ¿no? Quizá, quizá sea por eso, sí, pero a mí me parece muy bonito, algunas expresiones, algunos giros. Entrevistábamos hace unas semanas al periodista Ignacio Escolar. Ignacio Escolar estaba decidido a matar el papel. Y sin embargo, ustedes, además lo argumentaba, y sin embargo ustedes han nacido en 2015, y son una publicación online, pero tienen versión en papel. Pues tenemos papel, y de hecho, no es que sea versión, sino que es como otra pata más del proyecto, porque los contenidos que sacamos en papel no salen en la web, y los de la web no salen en papel, son dos cosas independientes. El papel es una revista anual, monográfica, de tapa dura, fotografías a todo color, cuidamos muchísimo el tratamiento de la imagen, los textos están editados para que sean fidedignos, por un lado, y para que sean legibles por otro. Queremos explicar las cosas bien, pero también que se puedan entender para el lector. Y lo sacamos una vez al año. El primer número fue después de la guerra, que cuenta estas historias que ocurren en los lugares donde se ha desviado el foco informativo por algún motivo, porque se ha puesto de moda a otro lugar, porque ya no interesa en la agenda. ¿Hay modas en el periodismo? Hay agendas, yo creo. ¿Pero las marca alguien? No tengo muy claro quién las marca, pero es verdad que es muy evidente. Si abrimos los medios, de repente todos estamos hablando de un país en concreto y nos olvidamos de los anteriores. Nadie habla de Ucrania ahora, por ejemplo. Y hasta hace nada era portada, bueno, portada, abría las cabeceras internacionales. Ahora estamos con Siria, pero quizá tampoco hablamos tanto como deberíamos. Los refugiados sigue siendo una realidad, que está aquí y que la tenemos además muy cerca. Va cambiando. No sé qué opina la periodista Marta Arias, pero tal vez se hablaba mucho de la posverdad, la mentira, pero tal vez sea incluso más peligroso la agenda. Es decir, el que los temas desaparezcan de la agenda en una semana hace que no tengan ningún recorrido y hace que no calen en el ciudadano. ¿Su proyecto lucha contra esto? Luchamos contra las prisas en todos los niveles, yo creo. Claro, son dos problemas diferentes, pero que efectivamente atacan al periodismo y por tanto al lector y al ciudadano, que es el que necesita estar informado. Por un lado, la posverdad, o ahora son los hechos alternativos. La mentira. Claro, es que son... La mentira. Sí, es una forma tan absurda de llamar a una mentira, pero que va calando, que a base de repetirlo, y aunque solo sea por hacer la gracia, vamos repitiendo también y lo vamos viendo como algo normal. Pasa que ante eso sí que podemos defendernos en muchas ocasiones, pero ante lo otro es muy complicado, precisamente por la velocidad que llevamos todos en nuestra... Pero, bueno, precisamente por eso. Yo creo que ahora están surgiendo cada vez más medios especializados en deportes, en periodismo de tribunales, en periodismo internacional. Dentro internacional, pues más académico, más de terreno. Pero es que incluso con la posverdad, las mentiras o como se quieran llamar, en el New Yorkers venía el otro día un estudio muy interesante, un experimento que hacen con gente a la que presentan unos datos demostrando que una creencia es falsa y no se los creen. Y esto está pasando mucho. Gente que... Si me presentas un dato que corrobora mi idea, vale, te lo compro, lo acepto. Pero si es algo que me va a llevar la contraria, seguro que me estás intentando manipular, hay algo por detrás, ¿quién hace esto? Entrevistábamos al investigador Homero Gil de Zúñiga de la Universidad de Viena y nos contaba cómo los millennials, sus estudiantes ya no se informan a través de los medios, lo hacen a través de los perfiles sociales, con lo cual ya solo reciben aquello seleccionado que coincide con sus intereses. Es precisamente lo que usted nos está diciendo. Hicieron un experimento muy interesante durante la campaña electoral estadounidense, creo que fue en el Washington Post, era en un medio estadounidense seguro, que enfrentaron dos perfiles de Facebook con las noticias, cómo las vería un republicano y un demócrata en función de los medios y la gente a la que normalmente siguen. Entonces, el tipo de noticias que aparecían no tenían nada que ver una con otra, estaban viviendo en dos países completamente distintos. Claro, esto influye también luego a la hora de votar. Sigamos en Estados Unidos y volvamos a 5W. Ahora mismo ve una imagen, ¿se la puede describir a nuestros selectos pabellones? Sí, es el tema, un muro grande y bonito que hizo Griselda San Martín, que es una fotoperiodista. Hay que decir que todas estas imágenes están online y se pueden consultar en la web. Revista 5W.com Ahí está todo. Este es un tema fotográfico que, como decía, también damos mucha importancia, que hizo esta fotoperiodista Griselda San Martín, que estuvo documentando este muro que Trump comentó tanto durante la campaña, diciendo que iba a construir. Y que lo iba a pagar México, exacto. Bueno, pues es que este muro ya existía. No es tanto un muro como nos podemos imaginar, quizá en una pared de hormigón, sino que es más una serie de elementos que delimitan, pero que efectivamente dividen a familias. Y Griselda San Martín estuvo durante muchísimo tiempo documentando este tema, mucho antes de que empezara ya toda esta polémica. Y pensamos que era un tema interesante porque era esto, era largo recorrido, tanto en la creación del reportaje en sí como en la asimilación. Al final hay mucho detrás de este tema. ¿Y ustedes hacen una estrategia trasmedia? Porque trabajan texto, trabajan vídeos, trabajan fotógrafos. ¿Qué medio, qué hacen? Tenemos podcast también desde marzo. En marzo lanzamos podcast mensuales, que también son monográficos. Y lo que hacemos es hablar con expertos en cada tema. Empezamos con refugiados, hemos hecho México, Mosul. Lo mismo, con cada programa, llamamos a la gente que conoce el terreno, que lo ha seguido durante años. No queremos tertulianos, que hoy son expertos en política internacional, mañana en Fórmula 1 y por la tarde en moda. Cuando alguien ha vivido 10 años en un sitio, es experto en eso. Y solamente si ha... Claro, conoce el tema, o incluso a lo mejor no ha vivido, pero es un especialista investigador sobre ese tema que lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo y conoce perfectamente qué pasa, qué ocurre. Y así es como se lucha contra, por ejemplo, la posverdad y estas cosas, demostrando los datos contrastados con datos. ¿Pero cómo se definiría su medio? ¿5W es porque tienen texto, tienen blog, tienen podcast? ¿Qué es? Son crónicas de larga distancia. En un formato o en otro, todo está contando una historia de larga distancia. Ya sea en radio, sea a través de la imagen, sea a través de un texto, que se lea en una huevo, que se lea en papel. Nosotros nos gusta mucho decir que son pequeñas historias, grandes explicaciones. Esta también puede ser una definición. Me ha encantado la definición. Pequeñas historias... Grandes explicaciones. Grandes explicaciones. Pero hay cosas que no la tienen. Muchísimas. Muchísimas. Grandes explicaciones. Grandes explicaciones. tu luz, te doy una canción cuando apareces el misterio del amor y si no lo apareces no me importa, yo te doy una canción. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en arroba.com.transmedia. Es una pena, pero estamos terminando este ratito de radio con la periodista Marta Arias. ¿Quiénes han sido sus maestros? Uf, pues claro, han ido variando mucho, porque en la facultad tenía más, bueno, desde Kapuscinski, como hemos empezado todos, pero luego, gracias a redes sociales también, he conocido a mucha gente más cercana. Con muchos de ellos ahora trabajo de forma más directa y estoy muy agradecida. Gente a la que seguía, que ahora son colegas. Gente a la que seguía, que ahora son compañeros, por ejemplo. Porque usted es muy joven. Sí, 30 años, no sé si... Una juventud que también influirá en sus lecturas. Recomiéndanos un libro. Un libro, pues ahora mismo me estoy leyendo Potosí, que es de Ander Izaguirre, que acaba de salir ahora mismo. Y es de Bolivia, de las minas de Bolivia. Y es un reportaje periodístico, en formato libro, muy interesante. Ander también fue hace unos años, hizo reportajes y luego volvió, porque sigue teniendo preguntas y para ver cómo había evolucionado todo aquello. Y el resultado es este libro que recomiendo mucho, por ejemplo. Soy soldado boliviano, combatiendo en las guerrillas. Mi vivienda es en el monte y mi rancho chapopea. Mi uniforme es camuflado, sin botones ni bolsillos. Déjenme con mis harapos, que los llevo con orgullo. De mi vida en las guerrillas siempre llevo un gran recuerdo, unas veces de cansancio y otras veces de dolor. Lo que nunca olvidaría, la oberra Ñanca Guas, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. Lo que nunca olvidaría, la oberra Ñanca Guas, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. ¿Y una película? Ahora estoy viendo más series, porque es verdad que con las plataformas digitales, Netflix, HBO, es todo mucho más accesible y más fácil. Ya me he suscrito a todas para terror de la tarjeta de crédito. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Pero no duele, ¿no? No, no. Claro, no duele porque pone el este, como no hay que estar pagando. Claro, duele una vez y ya está. No, tampoco, es verdad que merece la pena. Son estas cosas, lo comentábamos antes, el tema de la facilidad de tener plataformas para acceder a contenidos, que no es un problema de que la gente no quiera pagar, sino que a lo mejor faltaba esa facilidad, esa accesibilidad. Pues yo quiero ver series y no me las quiero descargar, pero es que tampoco tengo otra opción de verlas si no. Tengo que esperar dos años a que lleguen a España y además verlas dobladas. Pero ahora con esto es mucho más fácil y, por ejemplo, nosotros nos mantenemos gracias a socios. Hay una base de gente dispuesta a pagar. ¿Cuántos socios? Ahora mismo 1.600. Está muy bien. 1.600 personas que se suscriben. Que pagan cada año. Tenemos dos cuotas, una digital que incluye la web, los podcasts y otra papel que es todo esto, más las dos publicaciones al año que explicamos, porque sacamos también una colección de libros. Y bueno, es un nicho de mercado porque al final es un tipo de formación muy concreta, pero 1.600 socios están muy contentos. Y el feedback que recibimos de ellos es bastante bueno. ¿Dónde está planeando marchar? ¿A dónde es el próximo viaje? Pues volveré a Colombia en un mes, más o menos, y con muchas ganas. A continuar el reportaje. Periodista Marta Arias, ha sido un placer vivir este ratito de radio con usted. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Transmedia 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 Gracias.